La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes, se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó ¿Dónde tenía que nacer el Mesías? Ellos le contestaron En Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las poblaciones de Judá. Pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella. Y los mandó a Belén diciéndoles Vayan y averigüen cuidadosamente qué hay del niño Y cuando lo encuentren avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en casa, vieron al niño con María, su madre, y cayeron de rodillas. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema oración y precaución Y podemos tratar esta reflexión del día de hoy de la epifanía del Señor Hemos venido a adorarlo. Aquí hay unos magos que vienen a adorar a Jesús. Y sería bueno que nos preguntemos, hermanos y hermanas ¿Qué tú y yo buscamos? Buscamos a Jesús para adorarlo El Señor se ha manifestado Se ha encarnado Y se ha encarnado Y está esperando por ti y por mí Para una cosa Para que tú y yo adoremos Los magos han venido oriente A adorarlo Y tú, hermano y hermana ¿Te va a quedar como el rey Orodes? Que simplemente está pensando en sus beneficios Que simplemente está pensando en su poder Y se ha quedado en su soberbia, en su orgullo Y no es capaz de entrar en esa sintonía De adorar realmente a Jesús Sino pensando en Él, en su egoísmo O va a ser como los maestros Que fueron llamados por el rey Herodes Que sabían dónde iba a nacer Jesús Y en qué momento Y sin embargo No lo adoraron Sin embargo se quedaron indiferentes Sin embargo se quedaron con el conocimiento intelectual Pero su corazón se quedó Sin adorar a Jesús Hoy que estamos contemplando esta manifestación del Señor Que estamos elevando la epifanía del Señor El Señor quiere que tú y yo tengamos Esta disposición de adorarlo Dice la palabra que cuando ellos llegaron Donde el niño Ahí está María Claro, también José Con el niño Y qué hicieron ellos Se postraron Adorar A Jesús Y cuando se postraron Llevaron Regalo ¿Cuáles son tus regalos para Jesús? ¿Qué tú le vas a llevar a Jesús? Y fíjate algo El regalo más importante Que tú y yo Le podemos hacer al Señor Es un corazón Postrado En su presencia Que le adore En espíritu Y en verdad Hemos venido A adorarlo Señor Nos encomendamos Dando de tu presencia Y te pedimos La gracia Señor De darte el mejor regalo De nuestra vida Y el mejor regalo De nuestra vida Es nuestra propia vida Amén Mis hermanos Mis hermanos Compartan con sus contactos Este evangelio Y recuerden que bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Bajo el manto De María Santísima Cabemos todos Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Familiares y amigos Y permanezca para siempre Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!